Me dice Quackity Rubius, quiero agradecerte desde el más fondo de mi ser que tomaste la oportunidad de sugerir mi nombre en los nuevos integrantes de Karmaland a pesar de habernos conocido muy poco en ese momento, lo hiciste y de eso quedo muy agradecido Eres una persona bien chingona y desde el principio siempre me hiciste sentir muy incluido con todo, no solo en Karmaland pero incluso cuando nos conocimos en España Sabes que aquí tienes un gran amigo para cualquier cosa, gracias por todo y lo que sigue Te quiero mucho Quackity, tío Ha estado muy guay, tío Ha estado muy guay Quackity ha sido ha sido lo mejor de lo mejorcito Y sé que si hago algo con Quackity siempre me voy a reír me lo voy a pasar bien, ¿sabes? O sea, estoy súper Es increíble este chico Me alegro un montón de haberle conocido Solo espero que algún día le escriba a MrBeast para que me dé un millón de dólares me lo voy a hacer eso me voy a hacer Gracias.